No digas lo que siento, de mi vida soy el dueño No vengo a negociarte en la salida No quiero mal hablarte, no voy a negarme Perdóname por la discurrecía Lo que pasa es que yo decido mi tiempo Y decido si vivir en agonía Tú me puedes decir cosas que no entiendo Pero tengo suficiente con las mías Aunque me digas que no Yo voy a continuar con mi rutina Te voy a regalar todos mis sueños Seguiré siendo el hombre que me olvida Aunque me digas que no, no Voy a ponerte en cielo de rodillas Voy a volar contigo al infinito Voy a hacer de tu cuerpo maravillas No digas que yo invento Me punto hasta en tu acento Se nota que ya piensas en la huida No vengo a cortejarte Y quiero confesarte Este viaje solo hemos hecho la huida Lo que pasa es que yo decido mi tiempo Y decido si vivir en agonía Tú me puedes decir cosas que no entiendo Pero tengo suficiente con las mías Aunque me digas que no Yo voy a continuar con mi rutina Te voy a regalar todos mis sueños Seguiré siendo el hombre que me olvida Aunque me digas que no, no Voy a ponerte en cielo de rodillas Voy a volar contigo al infinito Voy a hacer de tu cuerpo maravillas Oh, oh, oh No me digas que no De mi vida soy el dueño De mi vida soy el dueño Déjame seguir con este sueño No me digas que no De mi vida soy el dueño Tú me puedes decir cosas que no entiendo Pero tengo suficiente con lo que siento Enrique Barrios cantando Tu ángel Menudo No, no No, 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 no No, 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 no Que me digas que no No Dímelo que no Y dímelo que no Y dímelo que no Que para mí eso es un sí No, no Y así es mi amor Que me digas que no Y así soy yo Por ti, por ti Que yo te digo que sí Aunque me digas que no Aunque me digas que no Aunque no, 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 no Aunque me digas que sí Aunque me digas que no Sí Tu ángel No, 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 no Gracias.